Buenos días amigos, los saluda Alejandro Elizondo, el día de hoy ya estamos preparándonos para cargar las dos becerras Charbray de Rancho Cerralbo en Nuevo León vamos a cargar estas dos hembritas que se van hasta Ciudad Guzmán, Jalisco vean nada más que hermosura de ejemplares ahí están, becerritas de más o menos 8 meses de vida con un peso superior a los 300 kilogramos unos animalazos, ahí están dos días duraron aquí unos corrales y ya nos vamos hacia Jalisco vean nada más que animalazos, gruesísimas muy muy anchas, ahí están vean nada más que hermosura de ejemplares continúen viendo este video amigos para mostrarles cómo trabajamos, cómo hemos ganado por gran parte de México cómo tratamos siempre de cuidar el bienestar ocasionarles el menor estrés posible para que no sufran durante el transporte aquí tienen su alimento su alimentación alfalfa concentrado alimento que preparamos en el rancho llegaron bien se restablecieron del largo viaje desde Nuevo León más de 24 horas entonces día de hoy vamos a cargarlas continúen viendo este video para mostrarles cómo trabajamos día con día ahí están ya vente bonita vente, vente, vente vente bonita vente, vente, vente vente, vente no se diga más amigos y vámonos ahí quedaron ahí quedaron amigos René las dos de cerritas las charbay de registro de rancho el cerrito ahí quedaron entregadas sanas y salvas voy a bajar un solitas vea que chulada ahí están pues bien amigos ya cumplimos con entregar estos dos impresionantes ejemplares estas dos de cerritas charbay de registro que trajimos desde el estado de Nuevo León hasta aquí hasta el estado de Jalisco estamos en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco ahí quedaron ya entregadas y seguimos con la chamba vamos a ir a cargar otro toro a Tepa Jalisco aquí estamos en ganadería González González en Tepa aquí estamos viendo ganado de registro Bitmaster vamos a cargar el día de hoy este Tepa Jalisco de aproximadamente 18 meses de vida con un peso superior a los 600 kilogramos vamos a echarlo ahí viene ya este animalito que vamos a cargar el día de hoy y lo vamos a llevar hasta el Tepa Guerrero amigos ahí está pesadito muchacho ahí está veanlo qué churrada y al fin amigos llegamos aquí a los corrales vamos a bajar el Bitmaster ahí está ahí está el canijo vamos a bajarlo aquí a los corrales voltealo para que mire aquí la luz